Iniciar nuestra siguiente casita de Belén. Vamos a necesitar dos bases de 40, de 40 por 40. Hemos medido 10 centímetros, vamos a hacer el corte. Bueno, una vez que hemos hecho el corte, vamos a comenzar a hacer primero la escalera. Hemos cortado 10 o 25. Vamos a ponerlo en esta forma. Vamos. Primeramente lo vamos a cortar. Vamos echando de silicona. Bueno, seguimos pegando otro paso de esta plancha. Bueno, ya hemos pegado varias bases. Esta ahora se les cae. Lo vamos a pegar en esta posición. Vamos a echar de silicona. Ya lo hemos pegado. Lo siguiente. Tenemos que tener un molde que lo dibujamos. Ahora, vamos a colocar la puerta. Vamos a hacer una puerta caja. Y esta parte. Vamos a hacer una puerta caja. Vamos a ponerla en esta posición. 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 Vamos a ponerla en esta posición y la parte de la escalera. Esto es honestamente.... con la regla de metal y la pistola de cautivo. Vamos a marcar de esta forma, con una vez que hayamos marcado esta forma, le vamos a dar la siguiente forma de ladrillo. Bueno, ya terminamos de darle la forma de ladrillo, lo siguiente vamos a comenzar a darle la forma de ladrillo. Tenemos la base de atrás, vamos a dar el caparazón, hemos medido 18 por 40, estos van a ir a los costados de nuestra casita, tanto acá como en el otro lado. Y ahora realizamos el caparazón. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a comenzar a pegar el techo. Vamos a comenzar a pegar el techo. Y vamos armándolo en esta forma. Vamos a continuar con esta parte. Vamos a usar una pequeña opción. Vamos a empezar con esta parte. La parte más que vamos a hacer, vamos a empezar con esta parte. Vamos a empezar con esta parte. Vamos a empezar con esta parte. y con esto se arrojó y con esto se arrojó vamos a montarlo bueno, ahora vamos a colocar el avance en esta posición bueno, una vez colocada la base lo siguiente que vamos a hacer vamos a echar el ajá y luego vamos a echar el acerril un buenísimo bueno, nosotros les pidemos las chocas de goma lo siguiente vamos a vamos a hacer la sede esta cosa no Vamos a hacer unos pequeños aránditos. Con el siguiente que vamos a empezar, vamos a empezar a pintar. Empezamos con la puerta y la ventana. Vamos a pintar la cordillera. Vamos a pintar la cordillera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a comenzar a pintar lo demás. Bueno, lo siguiente, ahora vamos con la ropa a darnos una girada. Vamos, ya estamos pintando la escalera y luego vamos a continuar en esta parte, en otra parte de atrás. Vamos. Vamos a pintar el techo. Pues ya hemos pintado ahora lo que vamos a hacer con estos palitos de arbolitos. Vamos a pintar el techo. 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 Vamos a pintar la cara. Pues ya está. Vamos a pintar el techo. Vamos a pintar el techo. La otra casita de Belén En una base de tecnoport unicero hemos medido 50 por 50 Luego vamos a hacer un corte Lo siguiente hemos colocado acá para hacer un corte Vamos a hacer un corte, tanto acá como acá Vamos a hacer una primera película Lo vamos a cortar Vamos a hacer silicona para comenzar a unir las piezas Bueno ya tenemos esta parte Ahora vamos a comenzar a hacer la caparazón Vamos a poner el costado echando silicona Vamos a pegar la parte de detrás Vamos a poner la caparazón Ahora vamos a poner la caparazón pieza por pieza haciendo entregando por piezas y lo vamos a poner acá y lo vamos a poner bueno estamos trabajando vamos para adelante vamos a pegar esta parte así y luego esto lo vamos a pegar acá así ahora le vamos a echar silicona bueno ahora lo que vamos a hacer le vamos a colocar la parte del techo vamos a pegar en esta posición echando silicona echando silicona luego de lo que va lo siguiente vamos a pegar esta parte lo siguiente vamos a comenzar vamos a comenzar a poner las puertas con cartón echarle silicona y 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 acá presentamos la siguiente casita de Belén terminada si te gustó el video te invito a que te suscribas lo compartas con tus amigos y me regales algún comentario para así poder seguir subiendo más contenido nos vemos en nuestro próximo video bendiciones y